Hola, mi nombre es Mari y vamos a estar haciendo esta idea de reciclar en un bosque que sea natural. Y estos son los siguientes materiales. Vamos a estar necesitando una caja de zapatos, papel de construcción, papel foamy o papel de color. También pueden utilizar papel blanco y lo que podemos hacer es pintarlo. Pollo de papel, tijera, cinta adhesiva y pega caliente o cualquier pega resistente. Vamos a comenzar a recortar. Esta parte si la desean la pueden dejar, pero yo en mi caso pues la voy a recortar. Pero ustedes pueden usar esta parte para hacer el estacionamiento, que también estaría pues bastante bien. Y acá pues hacemos lo que vamos a hacer. Cualquier cosa, este tipo de herramientas, esta navaja, la conseguí en Walmart, en la área de herramientas. Alrededor de unos 5 dólares. Medimos este papel de construcción color verde, pero si no tienen papel de construcción verde pueden pintar la caja también. Aquí pueden hacer cualquier tipo de forma, en mi caso voy a estar haciendo un más o menos ovalado. Que va a ir más o menos en esta esquina. Esto va a ser un estanque y alrededor le vamos a poner unas rocas. Ahora vamos a estar haciendo los troncos para el árbol. En mi caso vamos a estar midiendo la altura. Yo los quiero más o menos de la altura de esta línea que están viendo por aquí. Así que vamos a estar recortando todos los árboles más o menos del mismo tamaño, ¿verdad? No todos tienen que estar recortados del mismo tamaño. Luego de eso, para que nos quede fino el tronco, a menos que ustedes lo quieran poner, ¿verdad? Así de grande. Tomaría todo este espacio. Pero yo los quiero hacer más finitos. Enrollamos y ahora comenzamos a usar la cinta adhesiva. Esto nos va a servir como base para poder echarle pega caliente y se pueda quedar bastante quietecito. Vamos a coger un papel foamy o papel de construcción, lo que ustedes tengan. Y vamos a comenzar a hacer como si fueran letras C, muchas letras C así hacia adentro. O también pueden hacer como una nube bastante grande. Para hacer las piedritas de este lado, vamos a estar utilizando papel y vamos a estar utilizando también pintura gris. Vamos a estar cogiendo cuatro papeles foamy. Azul, azul, verde, rojo y amarillo. Estos van a ser los cuatro zafacones de reciclaje que vamos a estar poniendo. Importante medir. En mi caso quiero que queden de esta altura. Hacemos un corte de una barra. Este mismo procedimiento lo pueden hacer con cualquier cartón, papel también en blanco, papel periódico o con palitos de paleta de manteigado también. Vamos a hacer estos mismos dobles. Dos. Tres. Y cuatro. Así todos van a tener la misma forma. Dos. Esel. Y cuatro. La marca que acabo de hacer es para hacer la base. Vamos a hacer el mismo procedimiento con los otros tres diferentes colores. Ahora para hacer este pastizal que tenemos aquí, es que al busto creo que se dice, vamos a utilizar el papel foaming más oscurito. Ustedes en su casa pueden pintarlo en verde más oscurito, como ustedes quieran. Vamos a recortar una barra fina, ¿ok? En este caso estoy aprovechando de recortarlas todas. Ahora vamos a hacer los cortes de esta manera. No vamos a llegar hasta el final, como están viendo ahí. Luego de eso vamos a comenzar a enrollar. Y luego de eso, pues lo que hacemos es que abrimos bastante bien esto, para que se vea así peludito. Y para lo que es hacer florecitas, ustedes le dan el estilo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran ponerle en este momento. Pero yo les voy a enseñar lo más sencillo posible, ¿verdad? Así que vamos a comenzar a agregar con miniaturas. Hacemos una barra, como están viendo, de este tamaño. Así de pequeñita. Vamos a recortar casi un cuadrado. Esto quedaría más como un rectángulo, como están viendo ahí. Y vamos a doblar por la mitad. Y luego doblamos en la otra mitad. Cortamos esquina de un lado. Y esquina de otro lado. Casi como si estuviéramos haciendo la forma de un triángulo. Y abrimos. Cuando abrimos, vamos a doblar entonces por la mitad. Y doblamos la otra mitad, para que quede como la forma más o menos de una cruz. Y vamos a unir. Esos picos. Y las alas las sacamos para el frente. Algo muy parecido a esto, de verdad. La puntita que quedó aquí, es la que vamos a utilizar para poner o pegar. Miren que cool queda. Y le vamos a estar haciendo lo mismo a las otras. Pueden ponerlas rojas, violetas, azules, los que ustedes quieran. En mi caso, solamente las voy a poner color rosa. También en este caso, lo que pueden hacer es, solamente más que doblar aquí. Doblar de nuevo. Abrimos. Que queden más o menos los dobles, ¿verdad? Que era doblar por la mitad. Así. Y luego, ¿qué hacemos? Como una alita, podríamos decir. Después que queden esas dos alitas, no importa la forma que ustedes le den. Y este piquito, que quede aquí, ¿para qué? Para que se nos haga mucho más fácil poder ponerlo por aquí. Y de esta manera, quedó de acá, de acá arribita. Miren cómo se ve. Se ve bien cool. Me encantó muchísimo. Le pueden hacer también un caminito. Le pueden hacer un letrero con el mismo cartón. A la parte de adentro le pueden poner, por ejemplo, si son de aluminio. Si son de papel. Si son de cristal. Le pueden poner, ¿verdad? Fotos. O le pueden poner, por ejemplo, si es aluminio, buscan cositas de aluminio. Si son cositas de metal, buscan cositas pequeñas de metal. Papeles. Que todo el mundo tiene papeles. Y obviamente los vidrios no los vamos a poder poner. Porque si es para niños, se pueden cortar. Así que espero que les haya gustado. Se los voy a enseñar a la hora de frente para que lo vean. Si les gustó, denle like. Pueden ir también a la lista mía de reproducción. Que este video va a estar junto con otras ideas en títeres y teatros. Que también tengo otros teatros. Tengo también títeres y tengo muchas ideas más que ustedes pueden necesitar. Así que espero que nos partan el video. Y le den like. Y pueden suscribirse para los que no están suscritos. Y nos vemos para la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!